El balance sin ninguna duda para el Estado Nacional y para todos los que hemos representado en los distintos roles al Estado Nacional es sumamente positivo. Sumamente positivo porque hemos podido presentar el informe que luego la Presidenta de la Nación elevó a la Justicia para declarar que las acciones clase A han sido apropiadas bajo delitos de lesa humanidad. Esto sin ninguna duda es un paso histórico. Sin ninguna duda también el que la Presidenta elevó un proyecto al Congreso Nacional para que esté regulado la producción, el precio del insumo fundamental, que es la pasta de celulosa para producir papel y el mismo papel de diario, que tenga un marco regulatorio y por eso declararlo de interés público, genera sin ninguna duda también un antecedente muy importante y esperemos que esta ley, que si bien no se aprobó el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, entendió el Poder Ejecutivo que era realmente un proyecto superador que tiene en cuenta también la tenencia de las acciones, no solamente que en el artículo primero, en lo sustancial, son absolutamente coincidentes los dos proyectos. Este le ha sumado y ha sido aprobado por cinco comisiones del Congreso de la Nación, no ha tenido el trabajo, la labor parlamentaria en este periodo y sí esperamos que inmediatamente se dé, que esté dentro de las prioridades del Congreso de la Nación tratar este proyecto de ley que fue elevado por la diputada Marchand. Por lo tanto, estos son dos elementos fundamentales. El otro elemento, sin ninguna duda, fundamental, es que se ha ido avanzando, desentrañando el oscurantismo que practican Clarín y la Nación dentro de papel prensa y que lo han practicado históricamente. Esto ha permitido desnudar situaciones donde el Estado Nacional no tenía un rol activo. Acompañamos las instrucciones de la Presidenta desde el trabajo técnico y esto ha permitido desentrañar que papel prensa, como empresa, no respeta ninguna normativa que emana de los organismos de control, como es la Comisión Nacional de Valores, y en este último caso también de la justicia, porque la jueza Orrelli ha determinado que no se podían tratar los temas planteados en la asamblea. Hace seis meses que se hacen reuniones de directorio y se hacen llamados a asambleas no respetando la normativa vigente. Por lo tanto, lo que se le pide a papel prensa desde la ley y del respeto a las leyes es que haga las convocatorias como corresponde, como corresponde una empresa que cotiza en bolsa. Por lo tanto, bueno, acá hay tal vez tres ejes que son fundamentales, que es el delito de lesa humanidad en la apropiación de las acciones, el proyecto superador para que el papel de diario tenga un instrumento regulador que permita que todos los diarios del país accedan en iguales condiciones a un insumo tan fundamental para defender la libertad de expresión. Creo que esto es un aporte desde el Estado Nacional, desde la gestión del Estado Nacional, bajo las instrucciones de la Presidenta de la Nación, que ha dado lugar a... Yo diría que más que inventario, ¿no es cierto?, ha dado un salto cualitativo en esta parte de la gestión que nos permite hacer un cambio histórico dentro de lo que tiene que ver con papel para diarios, papel para editoriales, papel para la industria gráfica.